Ataca Peñarol, Javier Estudio, la tiene Ramos, Ramos corta atrás, pero es que viene para que la tenga Jonathan Rack jugando para Menose, Menose por derecho, la tiene solo el Vasco, a correr el larguirucho, zaguero de Peñarol, viene Menose, jugó para el Vasco, el Vasco aguanta la pelota, engancha frente a Sosa, va contra mano, quiere escapar, descarga atrás con Menose, arriesgado atrás, el juego de Peñarol, ahí está Menose, escapando del papelito, mete pase alto, arriba para Ventancur, que no llega nunca, resta Danubio, la tiene Maé, por izquierda, buena pelota para Papelito, ataca Danubio, viene Ferrande, Ferrande, comino por izquierda, mire para Petane, por el medio está esperando Guille Maé, viene Petane, Petane la pelota, va para Maé, peligro, está... ¡Gol! ¡La franca, la franca, la franca, la franca, Guille Maé! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Danubio, el Guille, el Guille, el Guille, el Guille Maé, señores, la metió contra pie de Cardoso, el varón al palo derecho de Cardoso, quedó plantado en el medio del arco, pero qué buena jugada, entre Papelito, Espetale, que puso una pelota bisturí al punto penal, para que facture Maé, Maé, el gol de Danubio, estupor, el surferiza en el campeón del siglo, 1 para Danubio, 0 para Peñarol, Guillermo Maé, el autorrecon, ¡Golazo! ¡De Cololo! Había estado más cerca, Thiago Cardoso ya tiene dos grandes atajadas en su haber, pero en esta nada pudo hacer, porque es muy buena la combinación en ataque de Danubio, buenos movimientos, el toque a la izquierda, el centro no llega a Ray por muy poquito, y nadie más molestó a Maé que llegó, con el arco de frente para sentenciar y marcar el 1 a 0, que hasta me animo a decir, merecía Danubio. El mejor comienzo de Peñarol lo eclipsó rápidamente, creció, llegó, generó, obligó al arquero, y ahora en esta saca una contra espectacular. Tres hombres tocando, desbordando, llegando por el centro, y Maé, luego de la desesperada barrida infructuosa de Cristóforo, empujándola al fondo del arco. Danubio, que había crecido y era más, está ganando. Fútbol por Carve. Danubio gana 1 a 0, la mete Peñarol al área, allá la baja, ventancura, abrió por la derecha, más el mancha, y en el centro de ahí, regana, y llegó el océano de cabeza. ¡Peñarol, Peñarol, 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 el huevo lo sano, ¡Gol! ¡Peñarol, Peñarol, Lozano, Lozano, el huevo, 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 ahora sí, señores, por el segundo palo, le ganó la acueriada al más chiquito, a los Gitarre Rodríguez, que no pudo cerrar, y Lozano, que se que la manda al área, Lozano se que mete los tiros contra el arco, en esta ocasión, ¡Garán! ¡Dentro el vasco! Buen cabezazo al poste izquierdo, del huevo Lozano, a los 23 minutos, pasa el partido, Peñarol 1, Danubio 1, el huevo, el rey Lozano lo toma el gol, ¡Golazo de Cololo! Lo trajeron porque tiene inventiva, lo trajeron porque le pega duro, lo trajeron porque le pega en movimiento, lo trajeron porque tiene tiro libre, ¡Míralo vos! Así, chiquitito y todo, mete la cabeza, ganando en el área, apareciendo por sorpresa, para empatar un partido que no se le veía por ningún lado. Un Peñarol que encontró un centro, el vasco, y una pegada, de esas que tanto esperan los delanteros, pero esta vez lo superó a Viatri, pero por atrás estaba el huevo Lozano, para poner la cabeza, desviar, dejar, sin asunto a Conde, y la pelota que se mete contra el palo izquierdo, para empatar el partido. Fútbol por Carve.